Los mejores 4 beneficios de Celese Gel Íntimo para Mujeres He estado usando el gel Higiene Íntima Femenina, Odor Block, Instituto Español 300ml desde hace algunos meses y estoy muy contenta con los resultados. El gel es suave y refrescante, con un aroma agradable. Me siento más limpia y fresca después de usarlo. Además, ayuda a prevenir los malos olores y me mantiene libre de irritaciones. Es fácil de usar y me da la seguridad de que mi área íntima está bien cuidada. Lo recomiendo totalmente para todas las mujeres que buscan una solución segura y efectiva para su higiene íntima. He estado usando esencias delicadas Bajisil Lila de Primavera para mi higiene íntima diaria durante un tiempo y estoy muy contenta con el resultado. El producto es muy suave y no irrita mi piel. Me encanta el aroma a lila de primavera, es muy refrescante y me deja una sensación de limpieza y frescura. Además, me siento segura de que está cuidando mi zona íntima. Me gusta que sea un producto hipoalergénico, sin parabenos ni alcohol. Me parece una buena opción para mi higiene íntima diaria. He estado usando las toallitas Bajisil Cuidado Incontinencia 2 en 1 y me han encantado. Son suaves y refrescantes, y me dejan una sensación de limpieza y frescura durante todo el día. Las toallitas son muy fáciles de usar, y me han ayudado a controlar mi incontinencia. Son suaves con mi piel y no me irritan. Estoy muy contento con los resultados que he obtenido usando estas toallitas, y las recomendaría a cualquiera que busque una solución para el control de la incontinencia. He estado usando Safari Yeso in Lavant Dough Slot de 2x 250 ml hace un par de meses y estoy muy satisfecho con los resultados. El producto es muy suave y no irrita la piel. Está hecho con ingredientes naturales y no contiene productos químicos. Me encanta el hecho de que no contiene jabón, por lo que no siento que estoy usando algo agresivo en mi piel. El olor es muy agradable y no es demasiado fuerte. El producto es muy eficaz para limpiar la zona íntima, y me siento más seguro de mi higiene. Me encanta que el producto es vegano y no contiene parabenos. El precio es muy razonable y el envase es fácil de usar. En general, estoy muy contento con este producto, y lo recomendaría a cualquiera que busque un jabón íntimo suave y eficaz. Recuerda que hay más información y los enlaces de los productos en la descripción del vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo.